Bueno, Ariel, desde el área de Cultura de Municipalidad, comienza también dentro del programa Verano Activo diferentes actividades, comenzó con una muestra de fotografía, bueno, ¿cómo sigue este Verano Activo dentro de Cultura? Bien, primero buenos días, con la oferta que habitualmente solemos llevar adelante, tratando de potenciar algunas cosas, agregando otras, y bueno, por supuesto, cada una de nuestras propuestas tratar de hacerlas al aire libre, así que bueno, ahora estamos en plena ejecución de los Artebar, siempre, por supuesto, y debido a la situación sanitaria, tenemos que ir adaptándonos, por ejemplo, la banda que tocaba esta noche, Perfectos Extraños, están aislados, así que ellos no van a estar, lo reemplazó generosamente Arturo Carranza, eso es esta noche en Masoma, propuesta al aire libre, como ya hace varios años, esta propuesta que está bien recibida por la gente, la del Artebar, comenzó con una movida muy pequeña y ya ahora todo el mundo lo pide, y además, bueno, como la oferta de bares es muy amplia ya en la ciudad, también es interesante poder cubrir todo, todo el área de la ciudad, eso significa una gran movilidad en función de que hay que cerrar calles, instalar sonidos a determinada hora, tocar hasta determinada hora, porque también hay un código de convivencia que respetar. Bueno, y la semana que viene tenemos desde el día martes una nueva propuesta, que es el Encuentro de Muralismo y Arte Urbano. Este encuentro no es un encuentro abierto donde podés venir a inscribirte, sino que es por invitación a muralistas que ya son reconocidos y que tienen trabajos realizados. Esta propuesta viene de la mano de Lorena Tarable y de Laura del Sole, que son dos artistas plásticas muy reconocidas aquí en nuestra ciudad. Sobre todo Lorena ha participado y participa permanentemente en encuentros de murales en distintos lugares del país y del mundo. Entonces, bueno, tienen amplia experiencia, por lo tanto para la organización lógicamente nos basamos en sus conocimientos y en su experiencia. Vamos a recibir, si la pandemia lo permite, muralistas de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero, de San Juan y de Córdoba. ¿Dónde van a estar trabajando, Ariente? En distintos lugares de la ciudad. Las locaciones no las tengo bien de memoria, pero eso les pido mil disculpas, se las voy a hacer llegar. Pero asimismo ustedes van a ver a partir del martes que viene, van a ver en distintos sectores de la ciudad, en distintas paredes, que ya se están adornando, se están poniendo, se la están adecuando para el trabajo. Van a ver que van a estar estos artistas trabajando. Sí hay artistas en formación de la ciudad que van a oficiar de colaboradores. Y fíjate que quienes son los motores principales, que es tanto Lorena como Laura, ellas no van a pintar. ¿Por qué? Porque van a estar al servicio de sus colegas que vienen a visitarnos. Entonces, para lo que necesite esta gente, ellas están trabajando. Lo cual habla de una generosidad y de respetar el verdadero motivo, que es el encuentro. El encuentro. Sí, sabemos que estamos en una situación difícil. Sabemos que lo que decimos hoy jueves, para el martes que viene, puede cambiar. Pero la vida continúa. Hay que seguir adelante, con toda la esperanza de que esto va a salir bien. Y también sabemos que si esto, por H o por B, se tiene que cambiar en alguno de sus aspectos organizacionales, es con motivos de la situación sanitaria. Pero estamos muy, muy contentos con que se lleve adelante esta muestra de muralismo y arte urbano, que además tiene un lema para los vecinos muy particulares. Porque se llama la muestra de qué estamos hechos. O sea, está inspirada en la canción que nos representa como ciudad, canción que compuso Raúl Tembras. Así que todos los bocetos que esta gente ha mandado sobre los murales que van a pintar, reflejan en parte nuestra historia de desarrollo, de progreso, de casi 130 años de historia, inspirados en la canción que representa al pueblo. Excelente. Así que vamos a poder ver los trabajos. ¿Cuánto tiempo de trabajo tienen los muralistas? Bueno, mucho. Te repito, los muralistas están invitados desde el martes 11 hasta el sábado 15. Y se tienen que adaptar. Bueno, ahí pueden pasar muchas cosas. El clima también. Claro. Así que calculamos que en ese tiempo los van a poder terminar. Si fuesen muralistas de la ciudad, no, eso ya no sería un impedimento. Pero bueno, quienes nos visitan desde otras ciudades, desde otras provincias, también tienen que después regresar a su vida, a sus trabajos, a sus lugares. Así que bueno, eso va a estar realmente hermoso. Les pido a los vecinos que cuando los vean trabajando, se arrimen con una botellita de agua, con una palabra, vienen a trabajar para nosotros y a reflejarnos. Entonces, bueno, sabemos que Generaldeza es generoso y es además muy buen anfitrión. Entonces no me cabe la menor duda que no tengo que pedirlo, que los vecinos en cuanto los vean trabajando ahí con el andamio, se van a arrimar, van a ir siguiendo. Y lo que vamos a hacer es ir grabando en imágenes el progreso de cada uno de los murales. Se va a ir grabando todos los días cómo va avanzando cada uno de estos murales. Después hay una parte que ya no es técnica, que yo la parte técnica no la puedo evaluar, que es netamente estética, que es la cuestión del gusto. Seguramente a algunos nos va a gustar más que otros, a algunos vamos a valorar ciertas cosas, pero eso es lo bueno del arte, que nos despierta sensaciones y pensamientos que en teoría nos hacen evolucionar. Ariel, bueno, durante el fin de semana, este fin de semana, hay más eventos también. Este fin de semana tenemos, bueno, ustedes saben que el Paseo de los Artesanos se abre, si no todos los domingos, casi todos los domingos, porque ya ese espacio lo maneja el grupo Entrelazando Manos, que es un grupo independiente, que desde la municipalidad tratamos de apoyarlos en todo lo que podemos. Pero este domingo ya hacemos el Paseo de los Artesanos en el marco del verano activo. Entonces va a haber un espectáculo musical, va a estar Edgardo Pedernera actuando allí, y también los choripanes que las instituciones hacen aquí en la plaza todos los domingos, se va a trasladar al Paseo de los Artesanos. Así que bueno, intuimos que si el clima nos acompaña va a ser un hermoso momento. Por supuesto, insistir, pedir, invitar a que nos cuidemos. Por más que vayamos a estar al aire libre, el uso del barbijo, desinfectarse las manos, cuidar el distanciamiento, eso nos va a ayudar entre todos por el motivo este que estamos viviendo, una situación que ninguno desconocemos. Ariel, bueno, ¿va a continuar con más eventos? ¿Va a seguir el cine, por ejemplo, al aire libre? El cine al aire libre. Ahora, si me preguntás en este momento fechas, que no tengo la agenda aquí. No, sí están las fechas, no las tengo memorizadas. Bien. Pero va a haber dos instancias de cine al aire libre, una en enero, una en febrero. Un Paseo de los Artesanos lo vamos a traer a la plaza también. Y bueno, al medio no te olvides que tenemos nuestra fiesta mayor, que es la fiesta provincial de las colectividades, que es el 5 de febrero aquí en Plaza San Martín, y que estamos trabajando ya con la comisión desde hace mucho tiempo para que esto salga de manera brillante. La última que se hizo presencial, año 2019, tuvo una presencia masiva, increíble, fue muy bien recibida, así que intuimos que este año, ojalá que el clima nos acompañe, va a estar igual y probablemente haya más gente que en la última edición. ¿Se va a realizar también en la plaza, con el mismo escenario de ediciones anteriores? Exacto, exacto, exacto. El montaje es el similar, porque ya sabemos que ya es montaje de festival grande. Ya esto no se puede hacer con un escenario improvisado, porque incluso los artistas que vienen, que son de renombre internacional, ya tienen exigencia desde el escenario, al tipo de pantalla, al sistema de sonido. Entonces, bueno, eso se hace bien y todo por contrato, por lo tanto, estamos hablando de que ya no es un simple festival que podemos organizar con nuestros recursos. Es un festival muy grande, es una fiesta provincial, y que además sabemos que no es solo para Generaldeza, que abarca una gran, gran región. Recordarle a la gente quiénes van a estar en la fiesta de las colectividades. Bueno, las colectividades se van a manejar de esta forma. Primero recuerden que nuestro festival no es un festival que dure toda la noche, es un festival de los llamados cortos. La apertura la va a hacer el ballet Atahualpa, dirigido por Marcelo Urquiza. Después va a estar Benítez, ayúdame con el nombre chico, bueno, la voz. Francisco. Francisco Benítez. Se llama igual que mi padre y no lo puedo ver. Francisco Benítez. Y el artista central es Soledad Pastor. Y también tenemos la elección y coronación de la trigésima reina de colectividades, porque si bien el festival es el trigésimo primero, tenemos que recordar que la reina en el primer festival no se eligió, así que hay un pequeño desfasaje en esto. Y bueno, y quien deja el reinado, que fue la trigésima reina, que en realidad continuó su reinado desde el 2019, porque el año pasado no pudimos hacerlo presencial al festival. Bueno, Ariel, mucha suerte en todo lo que se viene en este verano activo y, por supuesto, siempre desde Cultura, organizando diferentes eventos para este verano, para gente que no puede salir a otro lugar. Aquí en general tenemos muchas propuestas para ofrecerlo. Sí, por supuesto. Me olvidé decirte que también están los encuentros de culturas urbanas, con freestyle, con deportes urbanos como el parkour, como el bicicross. Así que todas esas cosas también están realizadas, eso para el mes de febrero. Hay mucha cuestión. Y sí, ya somos una ciudad con un tamaño poblacional grande, entonces gente hay todo el verano, porque es cierto que algunos tienen la dicha y la posibilidad de tomarse sus vacaciones merecidísimas, pero no sale toda la ciudad al mismo tiempo. Entonces tenemos que ver que esa oferta... ¿Y sabes qué demuestra que ese pensamiento es el correcto? La cantidad de gente que participa en cada propuesta que se hace, tanto del área de Cultura como del área de Deporte, en esto que se llama Verano Activo. Gracias, Ariel. A ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.